Bueno, pues un gusto recibir a los representantes de la empresa Red Recolector, cuyo suerte en los próximos días se va a decidir sobre este contrato de listas de recolección de la basura en León. Está con nosotros Enrique Montenegro, quien es director de desarrollo de negocios en Red Recolector. Muchísimas gracias, Enrique, por venir a darnos el punto de vista de la empresa sobre lo que está pasando. Y también, perdón, Rogelio Galván, que se lo acabo de preguntar y ya se me olvidó, quien es el responsable en León de la empresa Red Recolector. ¿Qué va a pasar el viernes? ¿Qué esperan que pase? ¿Qué noticias tienen? Veo que los regañan mucho los medios de comunicación de que no deberían defenderse públicamente. Me parece un exceso porque es tener derecho a la libertad de expresión, pero ¿por qué se ha puesto tan tenso esto, Enrique? Mira, a nosotros también nos extraña, Arnoldo, como tú lo comentas, y ahorita decías tú que nuestra suerte se va a decidir el próximo viernes. Y así lo ha manejado el municipio, o lo que han dicho los medios de comunicación, que es una cosa que no entendemos porque nosotros no demandamos al ayuntamiento. Otra empresa puso una demanda contra la licitación y ahora resulta que a raíz de esa demanda el municipio está tratando de ver cómo cambia de empresa que preste el servicio de recolección de basura. Es algo que a nosotros nos extraña sobremanera, porque nosotros lo único que hicimos fue participar en la licitación. La ganamos, confiamos en el municipio de León e invertimos. Invertimos 130 millones de pesos en infraestructura y equipamiento en la ciudad. Y ahora resulta que el municipio parece que va a cambiar de opinión y nos extraña, conociendo el perfil del alcalde que fue secretario de Desarrollo Económico y una de las principales chambas es atraer inversiones al Estado, pues con esta decisión lo que va a demostrar es que no hay certeza jurídica para invertir en León. ¿Qué está pasando? ¿Es un asunto que se politizó en exceso por el cambio de administración? O sea, ¿tú sientes que no hay una continuidad como gobierno, como política pública, sino que se están tomando decisiones influidas por criterios partidistas? ¿Sería una respuesta? Mira, no lo sabemos. Tal vez pueda ser por ahí, pero nosotros firmamos un contrato con el Honorable Ayuntamiento de León. Y a quien nos debemos es a los leoneses. Y es lo que queremos nosotros seguir trabajando. Nos extraña mucho que el municipio esté manejando la situación de esta manera. Como te digo, es de una empresa que demanda al municipio, en la cual nosotros no tenemos nada que ver. Es una licitación que hizo el municipio. Y ahora el municipio aparentemente se lo pretende dar, ni siquiera a la empresa que demandó, a otra. A otra empresa que es Pasa, según lo que se ha filtrado, que es una empresa... Bueno, eso me llama la atención. Hay filtraciones. Es un proceso con muchos recovecos. A ustedes les piden no hablar con los medios, pero alguien allá sí habla con los medios. ¿Eso cómo lo sienten? ¿Están en indefensión? Pues, mira, estamos en indefensión en el punto de hablar con el ayuntamiento. ¿Por qué hemos pedido la cita para nosotros poder platicar con ellos? Nosotros somos una empresa que trabaja en positivo, una empresa que busca acuerdos. Nosotros estamos seguros que si nos sentamos con el ayuntamiento podemos llegar a un acuerdo, pudiéramos inclusive negociar la tarifa, buscar algún punto de encuentro, porque lo que a nosotros nos interesa es seguir trabajando con el municipio. Hoy se supo además de que había un plan B, por si pasaba cualquier cosa, como si hubiera una amenaza a que la ciudad pudiera quedarse sin recolección. ¿Esto cómo lo sienten? ¿Ustedes presionarían por ese lado? No, nosotros somos una empresa seria, de clase mundial, que no vamos a parar el servicio. Nuestro objetivo es trabajar normalmente y nuestro compromiso es con los ciudadanos de aquí de León. O sea, no vamos a... Como sí pasó con los recolectores, que son precisamente los que están demandando, que en un momento he dado para el servicio hace tres años, ¿no? Es que, exactamente, pero es diferente. O sea, nosotros somos una empresa seria. Yo creo que el municipio no se ha dado cuenta con quién está tratando. ¿Sí? Nos extraña que tengan preparado todo un plan de contingencia, como se filtra en algunos medios. Nosotros no vamos a dejar tirada a la ciudadanía. Nosotros vamos a prestar el servicio hasta que el municipio no lo indique. Cuando el municipio, si llega a tomar esa decisión, que sin duda va a ser una decisión equivocada legalmente, porque no hay fundamento para hacerlo. ¿Sí? Pero hasta que el municipio nos indique, entonces nosotros pararemos el servicio porque nuestro compromiso es con la ciudad. La cuestión jurídica. O sea, ante toda esta ola de indicios de que ustedes podrían ser rescindidos, ¿cómo queda? Mira, nosotros obviamente nos tendremos que defender. ¿Sí? Cuando el municipio nos notifique la decisión que haya tomado, obviamente nosotros tenemos que defender nuestro contrato, ¿no? Hicimos inversiones aquí y las tenemos que defender. Nosotros estamos seguros de que la razón nos asiste. ¿Por qué? Porque nosotros ganamos una licitación. El ayuntamiento puede decir, está en su derecho de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, no te lo debí haber dado a ti, se lo debí haber dado a otra empresa y voy a cambiarlo. Ok, nomás que no tiene que indemnizar por el error que cometió. Este es un tema del municipio, no es un tema de administraciones. ¿Sí? Entonces, si el municipio tiene, que es la razón que no entendemos, un servicio bien calificado, un servicio bien visto por la ciudadanía y sobre todo, que es, en pocas palabras, es el mejor servicio que tiene la ciudad de León, teniendo la ciudad otros problemas, como es la contaminación, como es la inseguridad, ¿por qué meterse en un problema con la recolección de basura? Entonces, bueno, legalmente, nosotros acudiéramos a las instancias respectivas para defender nuestro contrato y nuestras inversiones aquí en la ciudad. Bueno, ya estaremos al tanto. ¿Qué saben que vaya a pasar el viernes? ¿No los han notificado? ¿Sólo saben lo que se ha publicado en los medios? ¿Sólo saben lo que se ha publicado en los medios? Esperemos que el municipio, que todavía está a tiempo, tome la decisión correcta, porque, te repito, a nosotros lo que nos interesa es trabajar con la ciudadanía y respetar nuestro contrato, que le quedan 17 años todavía más. Eso es lo que nosotros queremos. Si el municipio toma otra decisión, pues, obviamente, nosotros nos defenderemos legalmente. ¿Qué pasa con la gente contratada por ustedes, con el personal, si se toma una decisión que los deja afuera de la recolección? Bueno, ese es otro tema que, pues, también nos tiene preocupados, porque, pues, el municipio está a punto de tomar una decisión que pone en riesgo el trabajo de 300 personas y a sus familias, y que son las personas que actualmente, pues, están haciendo la limpieza de nuestras calles. ¿Ustedes permanecerían en León al esperar a que se resuelva el nuevo litigio? Sí. ¿Qué pasaría? Sí, claro, nosotros seguiríamos en León porque estamos seguros que lo que, en dado caso de que el municipio tome otra, una decisión diferente, será una ilegalidad. Y nosotros creemos... ¿A qué distancia recurre en ese caso? ¿Es también el tribunal contencioso o van a otra distancia? Mira, eso lo están viendo nuestros abogados, nosotros no somos abogados, pero, obviamente, tenemos que ir a las instancias respectivas al nivel que se requieran para defender nuestro contrato, porque, pues, no es legal lo que se está haciendo. Bueno, no sería sano que ya hubiera un diálogo, incluso manteniéndose un litigio, que hubiera una posibilidad de llegar a acuerdos. Pues, claro, y es... Que tal y temprano se tiene que llegar a eso también. Y es lo que estamos buscando. Y es lo que estamos buscando. Ya se lo pedimos al ayuntamiento y nos lo negó. Y han dicho que nosotros estamos litigando en los medios. Nosotros no litigamos en los medios. Tú aquí nos dijiste, qué bueno que aparecen después de tres años, dice, nunca los habíamos visto. Pues, porque nunca salimos en los medios. Pero ante la negativa y la cerrazón del ayuntamiento de no reunirse con nosotros, bueno, pues, a través de los medios de comunicación les hemos manifestado nuestra postura y nuestra intención de llegar a un acuerdo con ellos. Nosotros vemos que ellos están queriendo justificar de alguna manera la decisión. Me lo preguntabas tú la semana antepasada que estuvimos aquí contigo. Dice el tesorero que el servicio de red va a acabar con el presupuesto del municipio. ¿Sí? Aquí traigo, te la desvié de la vez pasada, el análisis de Standard & Poor's, de la calificadora que evalúa el municipio. El municipio tiene un presupuesto para este año de arriba de 4 mil millones de pesos de ingresos operativos. Nosotros cobramos 100 millones más 50 que cobra GISA. Viene siendo como el, abajo del 4% del municipio. Del presupuesto de ingresos del municipio. Y eso ha sido, no podemos hablar cómo es de aquí para adelante, porque las condiciones económicas pueden variar. Pero hacia atrás, el crecimiento que ha tenido el ingreso del municipio es muy similar a cómo ha crecido la facturación de la recolección de basura aquí y en otras partes del país donde operamos nosotros. ¿Se mantendría ese porcentaje? Sí, ese porcentaje se mantiene porque la fórmula de actualización va muy ligada con la inflación. Y la fórmula del presupuesto del municipio, que no la conocemos, pero debe ser muy parecida. Y ellos están tratando de justificar de alguna manera una decisión que quieren tomar y que no entendemos por qué. Bueno, pues sería muy interesante conocer su reacción el viernes en cuanto tengamos el fallo. Habrá con el abogado también. Claro que sí. Seguir el litigio. Ustedes tienen una dirección jurídica. Y estar muy pendientes, ¿no? Por lo pronto, ¿tomarían decisiones radicales con estas 300 personas? Digo, ¿tendría que para operaciones habría liquidaciones? Tenemos que proceder, perdón, conforme a la ley. Primero, la pregunta, no pararíamos. ¿Sí? O sea, no pararíamos hasta... O sea, expresamente, si el viernes el municipio toma una decisión, nosotros no pararíamos el viernes. Como te repito, el municipio, yo creo que no sabe con quién está tratando. Somos una empresa seria y formal. Nosotros seguiríamos trabajando... Porque no los escuchan. Exactamente. Nosotros seguiríamos trabajando hasta que el municipio no lo indique. ¿Sí? Y si el... La relación con el CIAP es fluida, me decían la vez pasada. Sí. Con un sistema integral de ser público. Operativamente, sí. Operativamente, sí. Operativamente, sí. Aunque, pues, ya, este... Sí, en estas últimas semanas que hemos buscado acercamientos, pues, sí, este... Sí se los ha negado. Los accionistas de la empresa, ¿qué dicen, Enrique? Los accionistas de la empresa están preocupados y la pregunta es ¿por qué nos pinta el ayuntamiento como los malos de la película? Nosotros participamos, ganamos e invertimos. ¿Sienten que hay una sintonización? Contra nosotros, sí. Definitivamente. ¿Sí? La que demandó fue otra empresa. Nosotros no tenemos... Ahora sí, digámoslo así. Nosotros no tenemos vela en este entierro. Y el municipio lo ha cargado hacia nosotros. ¿Sí? No se habla de que le vayan a quitar un contrato a la otra empresa. Se habla contra nosotros porque no sabemos. ¿No hay certeza jurídica para invertir en León? Ese es el mensaje que nosotros estamos leyendo. Con la llegada de un alcalde que fue secretario de Desarrollo Económico. Esa es la pregunta. Pues vamos a estar muy pendientes. Les agradezco mucho que nos actualicen la información y nos comunicamos el viernes. Pasa lo que pase, hablamos por teléfono, si te parece. Claro que sí, Arnaldo. Gracias por la oportunidad. Para no serte venido otra vez. Aquí estamos el tiempo que sea necesario. Gracias, Rogelio. Gracias. Vamos a continuar en un momento. Esto es lo que está pasando en León en materia de recolección de basura. Y bueno, si usted lee los periódicos el día de hoy, los mensajes que se envían son que habrá cambio en la recolección y que incluso puede haber una emergencia. Si se habla de un plan de emergencia, usted ya escuchó que no habrá problemas. Habrá que estar atentos. Regresa en un momento.